Quiero una ciudad, quiero una ciudad donde el gobierno y la sociedad sean más fuertes que cualquier organización criminal. El tiempo se agotó, es momento de decidir y hoy vamos a decidir de qué lado de la historia queremos estar. Tenemos un reto, tenemos una cita, necesitamos salir los próximos 15 días por quienes todavía no deciden qué hacer con su voto el 2 de junio. Tenemos que llenar las urnas de votos, tenemos que desbordar esas urnas de votos para lograr que el gerente del palacio se vaya por fin a su rancho a descansar. ¡Paraución, amigas y amigos de la sociedad civil y de las fuerzas políticas del PRI, del PAN y del PRD! que conforman esta alianza, estamos listos para la lucha con la historia, estamos listos para esa gran cita, pero no podemos solos, queremos hacer de esta marea rosa nuestras convicciones, nuestras luchas, nuestras agendas, esta marea rosa demostró que es imparable que los jóvenes de esta ciudad quieren un cambio porque quieren un futuro y queremos demostrarles aquí en la Ciudad de México que no solamente les vamos a ganar, sino que vamos a ser el mejor gobierno en la historia de la ciudad. Quiero decirte, Presidenta, porque a partir de hoy ya eres nuestra Presidenta. Que desde la Ciudad de México vamos a hacer todo, vamos a luchar para que este 2 de junio el lugar, la entidad federativa que más votos te dé para ser la próxima Presidenta será la Ciudad de México. ¡No lo duden, voltense a ver, volten a ver las calles! ¡Les vamos a ganar!